Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión, este nuevo episodio de T&Talk Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos aportamos al desarrollo de la cultura legal, la cultura de la legalidad, a través de conversaciones con expertos en ciertos temas legales o temas jurídicos que tienen la finalidad de, pues, instruirnos como sociedad para fortalecer estas instituciones que conforman nuestro Estado de Derecho. Así que les doy una cordial bienvenida y les invito a que compartan esta transmisión ahí en sus redes sociales, en los grupos del WhatsApp y de igual manera que nos compartan sus preguntas o comentarios sobre el tema que abordaremos hoy, que tenemos un invitado muy especial que ya les presentaré más adelante. Bienvenidos. Muy bien, pues, para el programa de hoy estaremos hablando de algunos temas relacionados con el registro civil. Me acompaña por segunda ocasión en el programa el licenciado Humberto René Cavazos. Bienvenido, licenciado. Es un honor tenerlo acá de nuevo. Gracias, gracias. Y pues vamos a hablar de algunos temas un poquito más específicos, más especializados sobre el registro civil. Pero me gustaría que para que nuestros espectadores lo conozcan un poco mejor, nos haga el favor de presentarse. Claro, gracias. Muy buenas tardes, Antemano. Gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Humberto Rubén Cavazos García. Soy oficial de, soy titular de la Oficialía General Terán Nuevo León, la Oficialía Primera, y de la Oficialía Segunda que está aquí en Montemorelos. Tengo ya 27 años como titular en la Oficialía General Terán. Y bueno, pues, estamos ahí al frente para servirles a toda la comunidad. No, pues, muchas gracias. Licenciado, yo creo que una trayectoria tan larga, pues, ha de ser un cúmulo de experiencias, ¿no? Tanto históricas, positivas, negativas, una percepción sobre la función del registro civil que, bueno, en esta ocasión vamos a compartir. Claro, claro. Me gustaría que nos contara, en términos generales, les aviso que ya tenemos un programa sobre el registro civil. Abordamos generalidades, los trámites más comunes, la función general del registro civil. Así que, pues, búscale por ahí, Tiantalk Registro Civil, y te puedes dar una empapada de este contexto. Pero para quienes no nos acompañaron en el episodio anterior, me gustaría que nos contara en general, licenciado, ¿cuál es la función principal de esta institución, de esta oficina? Claro. Bueno, en sí, la función del registro civil es la dependencia, es una dependencia, ahora sí que, pues, muy noble, ¿no? Porque es la que se encarga, tiene, primero que nada, tiene, en el caso de las oficilias primeras de cada municipio, ahora sí que tiene el acervo histórico, ¿verdad?, de la gente, de la población, ¿verdad? Contamos con la información de los nacimientos, matrimonios, de funciones, de todos los estados legales de las personas. Entonces, de ahí parte el tener esa información tan valiosa y que la comunidad acude a las oficialías para obtener sus registros de nacimiento, matrimonio, de función, o tener alguna información del árbol genealógico. En ocasiones también es muy común, ahora, últimamente, que la ciudadanía, este, cada día más se está queriendo empapar de esa historia de la familia, ¿verdad? Y es muy común que ahora ya lo estamos viendo, que llegan usuarios y dicen, pues, es que yo quiero tener información de mi familia, de mis padres, de mis abuelos, y tener todo un árbol genealógico. Entonces, también estamos para hacerlo. Ya tenemos un programa que se llama Genograma, que ya está actualizado. Entonces, ya ahorita el registro civil, claro, a discreción, por supuesto, porque también puede ser mal usado ese programa. Ya ponemos el nombre de la persona, por ejemplo, mi nombre, y ya me aparece enlazado todo, mis padres, hermanos, hijos. Lo único problema es que también aparecen hijos dentro y fuera del matrimonio. Ah, bueno, está totalmente revelado. Ay, sí, entonces mucha gente dice, bueno, úsalo a discreción, ¿verdad? Claro, ¿no? Y qué mejor que acudir a esta base de datos. Sí. No es un acervo de marcas, no es un acervo de notarías, es un acervo civil. O sea, lo que registra es nacimiento de personas, de funciones de personas, actos jurídicos de personas. Todos los actos jurídicos que ha tenido en el transcurso de su vida aparecen. Y es una información muy, muy veraz, o sea, porque está, ya tenemos un programa, las oficinas no lo tenemos todavía porque el equipo para tener el programa que te voy a mencionar es algo pesado, pero ya está también digitalizado casi el 90% de los libros. Entonces, tú puedes acudir a, ya yo creo que, pienso yo que en un par de meses ya lo vamos a tener, ya tenemos casi todo el equipo, además nos falta instalar el programa. Si tú quieres ver también físicamente tu acta de nacimiento o de tus padres, está digitalizado ya perfectamente y puedes también obtener una copia de ese documento, ¿no? Entonces, está, ya ahí te das cuenta. También a veces dices, bueno, yo quiero ver cómo firmaban mis padres o mis abuelos para ver si es verdad cierto documento legal que tenemos en una notaría o algo, también ya tenemos ese acceso. La dirección general ya lo tiene y nosotros como oficialías, yo creo que el equipo ya lo tenemos. Es cuestión de que ya se... Comenzar a operarlo. A operarlo y te digo, está muy, muy interesante el registro civil. No, pues yo creo que concluyemos en el programa anterior que el registro civil, así como es de noble, es de conocido, ¿no? Así es. Y de útil o indispensable o fundamental para el ejercicio de cualquiera de los actos que ameriten, pues, acreditar identidad o acreditar personalidad, ¿no? Por supuesto. Y en esta ocasión, licenciado, nos hemos puesto de acuerdo para comentar algunos de los trámites que son más recurrentes y que podrían convertirse en los trámites más problemáticos, ¿no? Así es. Así que vamos a repasar, vamos a repasar algunos de los trámites que se realizan en el registro civil y vamos a escuchar del licenciado algunos consejos para hacerlos de la manera correcta. Así es. Cómo resolver algún conflicto que se haya creado si de pronto por negligencia o por descuido, pues, quedamos mal registrados por ahí y lo que debemos considerar para hacerlo de manera correcta, ¿no? Claro que sí. ¿Con cuál podríamos comenzar? Sí, mira, yo quisiera abordar dos temas muy recurrentes, el cual a veces causa cierta problemática a la población. El primero, que es el registro de los menores de nacimiento. Y yo quisiera empezar por decir que el usuario debe cerciorarse siempre cuando nace un bebé, que el médico tratante, el médico que dio, pues ahora sí que atendió el parto, ¿verdad? Que es el que llena el certificado nacido vivo, que ese certificado esté llenado correctamente, ¿sí? Muchas veces es muy penoso que llegan a las oficialías el usuario con el bebé y no pueden registrarlo porque al certificado nacido vivo, al doctor se le escapó por ahí algún dato, ¿no? Nosotros no podemos complementar los documentos, ¿sí? Porque esos documentos están firmados por el médico tratante, el médico que llevó a caso, en este caso, por ejemplo, el parto. Entonces, yo no puedo estar complementando la información de, sí, oye, pues que las cuantas semanas, y si es el primer hijo, es el segundo, es el tercero, que si fue César, o sea, nosotros tal y cual llega la información, igual tenemos que vaciar el documento. Entonces, hay errores que es bien común que a veces el médico no viene firmado por el médico, no viene sellado por la institución, entonces eso no podemos hacerlo. Entonces, tenemos que decirle al usuario, ¿sabes qué? Pues con mucha pena, pero tienes que volver nuevamente a tu institución hospitalaria. Si es dentro de la zona, pues no hay problema, pero por ejemplo, si es en Monterrey, que es muy frecuente, pues vay a Monterrey y búscate al doctor de turno para que te lo den. Entonces, el usuario debe de cerciorarse antes de salir del hospital de que todo esté llenado correctamente. Claro, que te llena la emoción a veces de que lo que quieres es salir y pues no, 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 claro. Entonces, no checas y resulta que está, es todo, todo mal. Por ejemplo, ahorita quise tratarte de este caso, ¿verdad? Por ejemplo, el certificado conocido vivo empieza por el dato de la mamá, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues no voy a omitir el nombre de la señora, pero empezaron, el médico empezó por poner apellido paterno, materno y no, ¿verdad? Entonces, me queda claro que es un error nada más de orden, ¿verdad? Pero yo no puedo registrar este error. O sea, tienes que ponerme tú en orden los datos de la mamá, ¿verdad? Este certificado, igualmente, el doctor al final también omitió, pone el nombre, pero omitió su firma y su sábado de la profesional, totalmente incompleto. Entonces, esos documentos, tienen que los papás checar bien la información, que esté todo correcto, para poder que llegue a la oficialía y sin problema para llevar a cabo el registro de su menor. Y, por supuesto, otros de los problemas también, muy frecuentes, que llegan a la oficialía cuando el bebé tiene algunos días de nacido y es muy frecuente que al llegar no han pensado, suena ilógico, pero es muy común, cómo se va a llamar el bebé, ¿sí? No lo tienen decidido. No lo tienen decidido. O más bien, ¿sabes qué? ¿Cómo se escribe el nombre del bebé? Entonces, yo quiero ponerle un nombre, no sé, según la novela que esté funcionando, ¿no? Yo les digo, pero, ¿y cómo se escribe? ¿Cómo lo vas a escribir? Si le vas a poner una H, si le vas a poner una I latina, una I... Sobre todo si es un nombre extranjero. Sí, extranjero, que ya ves que es muy común también ahorita ponerle nombres extranjeros de algún personaje, de algún artista. Entonces, llegan ahí con uno y te dicen, este... Ay, pues no, 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 no hemos pensado. Pues mira, pues tiene un papel y, pues a ver, escríbelo y cómo quieres tú que se escriba. Entonces, es bien frecuente, ¿verdad? Digo, tantos años que de servicio y es algo... O igual a veces ven algún nombre de un personaje que tampoco saben el significado al español, ¿verdad? Del nombre, ¿verdad? Y yo digo, ya sabes qué significa, ¿verdad? Este... El tema muy común del Diamond y Damon. Yo digo, es que uno usa el nombre, pero otros también, el otro es demonio. Entonces, este... No, pues no, no lo he pensado. Entonces, piénsalo, ¿verdad? No, es hasta el momento en el que toca ya registrarlo donde se pone en consideración, ¿no? Sí, en consideración. Y muchas veces te digo, increíble, pero, este... Llegan y ahí están... Este... Pues no, no, no le pongas ese nombre. No, pues ponlo así. Y yo digo, no, bueno, pues haz lo que tú quieras. Y en situaciones de eso, o sea, muy... Sí. Termina poniéndole José o Juan. Sí. Oye, hay muchos... Hay muchos... Yo les digo, jugando... Tengo 27 años de oficial y en el transcurso de estos años a veces, este... Gente, pues conocida. Estamos en una comunidad muy pequeña, ¿no? Sí. Entonces, pues cómo le ponemos y están discutiendo un nombre y otro nombre. Y me ha pasado y... Y le digo, bueno, pues si no quieren, pues pónganle Humberto, como yo. Y te puedo mencionar que en el transcurso de estos años hay gente que lo ha hecho. Le toman el consejo. Pues pónganle Humberto, ¿verdad? Entonces, este... Sí, entonces, ese dato es ese caso muy frecuente, ¿verdad? Ok. Que la causa ciudadana tiene ese problema. Se entiende entonces, licenciado, que aunque el acto registral pues depende de la oficialía o del oficial, este se vale de documentos que la persona interesada hace llegar, ¿no? Así es. Y es donde la persona interesada debe poner especial atención de proporcionar todos los medios completamente y debidamente llenos para evitar cualquier problema, ¿no? Así es. Así es. Porque, pues como usted dice, a lo mejor si es aquí en lo local, regreso al hospital. Regreso al hospital. Pero, pues ya es una vuelta que no era necesaria. Así es, así es. Ahora, ¿qué pasaría si por alguna situación se realizó mal el registro de una persona? Sí, en este caso, si... A veces también la gente... Nosotros hacemos el llenado del acta, le damos... Imprimimos una prueba y se la damos al usuario que la revise. Pero a veces, aunque la leamos y la revise, a veces te digo, es muy común que te distraes o vienes pensando en el bebé o algo de ahí. Las hormonas de la maternidad. Y no lo... Es más, en el momento no lo ves y dices, no, está bien. Entonces nos firman la prueba y al día siguiente regresan. ¿Sí? Y dice, oye, no, espéreme, pues es que el nombre del bebé así no es o era... Entonces ya no podemos hacer nada para cambiarlo. ¿Sí? Más que todo es el nombre del bebé. Porque el nombre de los papás, eso normalmente no hay tal error porque ahí sí nos hacemos acompañar los documentos que pedimos. Si están casados, es el acta de matrimonio. Si están en unión libre, es el acta de nacimiento de cada uno. Y tenemos ahorita un sistema muy completo que ahorita con el simple hecho de poner la curva de ambos papás, automáticamente se hace el llenado. Entonces ya no... Casi no hay errores, ¿no? Ya es una interrelación ahí del sistema. Se liga automáticamente. Solamente cuando es un extranjero no podemos ligarlo, pero normalmente un acta de un menor ya trae acta de papá y mamá. Entonces si traes un acta de matrimonio, pues están casados, no. Normalmente es el nombre del bebé que a veces dices, no, es que yo no quería ponerle... Con H. Con H. Entonces ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque es modificar el nombre y para tal modificación es una aclaración o una rectificación y no tenemos ningún sustento legal para decir, bueno, es que lo correcto es esto, ¿no? Son nombres propios y tú lo puedes poner. Ahora sí que como tú quieras vaya... Voy a mencionarte el nombre mío, ¿verdad, Humberto? Pues sabemos que es con H, pero como son nombres propios hay gente que dice, no, sin H. Entonces yo no puedo decir... Yo a veces les hago la... La señorita, mi secretaria soy yo, la recomendación de decir, oye, espérame, es que Marta lleva un H, o se antepone, y más sin embargo, ellos deciden, pero a veces hay nombres, como te digo, extranjeros, que pues no tenemos nosotros la práctica de decir cómo es el nombre y lo ponemos tal como lo dicen. Luego vienen a querer cambiarlo o querer anteponerle otro nombre, ya no se puede. O sea, ya del momento que se registra, se firma electrónicamente, se sube a una base de datos nacional ya y se crea su CUR y ya no podemos hacer nada con ese dato. No, pues por eso mismo hay que tener el cuidado. Sí, hay que tener bien razonado ahora sí qué vamos a hacer, ¿verdad? Y dentro de las actas de nacimiento el otro problema que tenemos es que a veces hay gente que argumentando falta de tiempo, pues no lleva a cabo a tiempo el registro. No se registra. Eso es lo que iba a preguntarle. ¿Qué pasa cuando no se realiza el registro? Mira, el Código Civil nos marca bien claro que tenemos seis años, doce meses para llevar a cabo el registro de un menor. ¿Qué? Después de esa edad, o sea, con que dos, siete años, ya es un juicio, ya es un juicio, este, si es de menor de 18, puede ser todavía administrativo, si es después de 18, ante un juzgado. Es un registro extemporáneo. En la comunidad, cada vez, cada vez vemos menos casos, o sea, muy pocos casos de que no esté un menor, porque es raro que ahorita un menor pues no tenga una educación preescolar o primaria, entonces, ahí es el filtro que tenemos de que la gente, entonces, cuando ya al niño le iban a la preescolar, pues ya es cuando se preocupan por ya sacar el acta, porque si no ya, anteriormente era muy común que en la Secretaría de Educación permitía que hubiera niños con oyentes, que la demanda, que nada más está, ahora ya no, entonces, está todo, es raro el caso, pero lo que sí es muy común, nosotros tenemos una norma interna que no viene en el Código Civil, más viene en el reglamento del registro civil, que después de un año de nacimiento, si no se llevó a cabo el registro de menor, ocupamos que se obtenga por parte de la Dirección General, si nació en Nuevo León o en otros estados de cualquier dirección, una carta de inexistencia, ¿sí? para ver que realmente ese menor no esté registrado, porque a veces, si no, antes no la pedíamos allá de duplicidad, fíjate que ya lo habían registrado en otro estado, vienen con otros documentos que consiguieron para registrarlo, entonces, es una práctica que se empezó a llevar a cabo desde hace algunos años para evitar la duplicidad de personalidad de los menores, las que tienen, o hay dos actas, una aquí y otra, entonces eso ahí, ya pasó el año, tráeme una carta de inexistencia, si nació en otro estado, con mayor razón, si nació en el estado de Tamaulipas, vecino, Coahuila, tráeme una carta que realmente no está registrable, vea ya, o aunque tenga menos del año, como quiera, tienes que tráemelo una carta, una constancia de inexistencia, para poder llevar a cabo aquí el registro, y te digo, ya el caso es muy común, hoy por la mañana vi un caso precisamente que le decía yo al doctor que tenía muchos años de no verlo, tenía tres años, el bebé, es una niña, y dice, es que no está registrada, bueno, y no tengo certificado, no ha sido vivo, porque la atendió una partera, ¿sí? Entonces, te digo, a pesar de mi experiencia, yo le dije, oye, fíjate que, pues ya, es raro ya ver una situación con una partera, porque aparte, pues ya casi no la saiga, y esta había dicho, no, nació en Monterrey, y en la colonia había una partera, y esa colana, entonces, pues ahora sí ahí entra la duda de que realmente, ¿qué pasó? ¿de dónde? A lo mejor el bebé se sustrajo de otra parte, o nació en un país vecino también, porque es como es posible que no tenga su certificado no ha sido vivo, ¿verdad? Porque, si nació con una partera, el código también lo marca, si nació con una partera, este, eso sí lo alcancé a llover hace algunos años, ¿verdad? Nosotros tenemos un ejido aquí en General Terán, San Juan de Baquerías, que está a 100 kilómetros de la cabecera municipal, y una ocasión, sí me tocó ver que nació un bebé, con una partera, y entonces, pero al otro día viene la mamá con el bebé, que nació un día antes, entonces, sin problema, entonces, ahí la ley marca que tienes que acudir con un médico, y que el médico va a asesorarse que el estado físico del niño sea, que esté bien del niño y de la mamá, y se extiende el certificado correspondiente, entonces, ya no, este, en esa ocasión era porque si había un doctor, pero que era pasante, no tenía cédula, el momento era una enfermera que estaba, y ella atendió el bebé, todo bien, pero bueno, ya habían, ya habían pasado, por eso sí que llegaron ya al municipio, a la cabecera municipal, los mandó uno al sector salud, el doctor que está, pues ya, pues él, claramente puede ver que es un bebé de un día nacido, entonces ya se extiende el documento correspondiente, y así se llevó, pero por ejemplo, yo decir, oye, tres años, cuatro años, y fíjate que una partera es difícil, no lo digo, yo digo, es difícil en el estado Nuevo Nuevo, habrá estados de la república que están retirados, y claro, y que lo ve uno todavía en documentales que existen, este, en el estado de Chiapas, que hay muchas gentes aisladas, y que hay sus, las parteras todavía y hay demasiadas, entonces, bueno, es común, pero aquí en Nuevo León es raro discutarnos con eso. Entonces, en principio, procurar el registro, y si hemos incurrido en una irregularidad porque se nos pasó el tiempo, porque no tenemos los papeles, pues de cualquier forma acercarnos para ver qué día nos propone la oficina del registro civil. Vamos a hacer un pequeño corte, licenciado, estamos disfrutando bastante la charla acá porque son experiencias reales, totalmente tangibles de una comunidad, y pues enriquece la experiencia. No podemos leer el código, podemos leer el reglamento del registro civil, pero las historias que nos trae son realmente lo que se disfruta. Así que vamos a hacer un corte, les invito a que sigan acompañándonos y que manden sus preguntas o comentarios, pueden ponernos ahí de dónde nos están visitando, contarnos si les ha tocado escuchar de un caso así o consultar algún tema, aprovechen al oficial, al licenciado Cavazos. Así que ya regresamos, no se despeguen. Bienvenidos de regreso a TN Talk, estamos acá con el licenciado Cavazos, oficial del registro civil en Terán, acá en Nuevo León, y estamos hablando sobre algunos aspectos específicos del registro civil, esta oficina que, bueno, seguramente todos nosotros conocemos y que forma parte de la vida legal, jurídica de la comunidad en la que nos desempeñamos. Quiero aprovechar el corte, o que venimos regresando del corte, para enviar saludos a Luz de Alba Lara Domínguez que nos está acompañando. Gracias por hacerlo, Luz de Alba, te mandamos un abrazote y también al azar de Dios que nos está sintonizando, por ahí déjenos sus comentarios de donde nos están escuchando. Y bueno, también quiero invitarles a que si a ustedes les interesan los temas legales, tienen algún sobrino, hijo, nieto, o ustedes mismos están interesados en estudiar Derecho como profesión, le den una vuelta a la oferta académica de la Universidad de Montemorelos. Pueden checarlo en la página de la universidad, ahí hay una sección de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas donde está la oferta de la licenciatura en Derecho o a través de la página de Facebook Escuela de Derecho UM. Denos una vuelta, tenemos un programa enfocado en desarrollar competencias que te ayuden a trabajar como un abogado profesional que pues ejerza la profesión de una manera ética, correcta que aporta el Estado de Derecho. Así que danos una vuelta por ahí. Bueno, licenciado, pues estábamos hablando de las implicaciones y de todas las aristas que puede tomar el tema del registro de los nacimientos, ¿no? La importancia de verificar los datos al momento del registro, de pensar con mente fría, yo sé que acaba de nacer el hijo, el sobrino, el nieto, pero procurar que los datos desde el hospital vengan con congruencia hasta que terminen en el registro correcto. Por aquí comentamos en el corte que se presentan algunos casos de pronto un tanto complejos de gestionar acá, ¿no? Como el nacimiento de hijos mexicanos en el extranjero, que por ahí hablamos de eso ya en el programa anterior, pero bueno, todas estas situaciones conviene ponerlas con veracidad bajo la consideración de los oficiales para ver cuál es el tratamiento que ellos nos sugieren, ¿no? Y vamos a analizar el otro tema de las defunciones. Así es, así es. Así que pues cuéntenos cómo funciona el tema de las defunciones. Venimos de un, estamos pues, espero que saliendo de una situación de contingencia sanitaria que seguramente ocasionó muchísimas defunciones, el tema del COVID-19. Y pues, ¿cómo se ha visto esto? ¿Cómo se ha percibido esto en el registro civil? Sí, bueno, pues de antemano, fíjate que sí. Y ahorita ha bajado, ha bajado un poco, un poco, este, las causas de defunción por parte de, por COVID. Te puedo decir que los primeros meses del año este, tuvimos demasiados, demasiadas defunciones por COVID. Enero, febrero, marzo, es muy complicado. Luego, este, ya ha bajado mucho, ¿verdad? Y igualmente en casos de defunciones, ¿sabes? Este, también es muy difícil el caso de un certificado de defunción porque, ahora sí, si te mencionaba el caso anterior de un menor, de un recién nacido, que los papás están, ahora sí que emocionados con el nacimiento del nuevo, del nuevo, este, el bebé, ¿verdad? Y bueno, les daban la emoción, una emoción, ahora sí que bonita, ¿verdad? Positiva. Positiva, ¿verdad? Igualmente, con la defunción, pues es muy pesada esta situación, ¿verdad? Porque cuando fallece nuestro ser querido, entonces, este, pues a pesar de la pena que nos embargue en ese momento, pues como que ya tenemos que pasar a un departamento para poder llenar el certificado de defunción correspondiente. Y es muy común que el familiar directo, ya sea el esposo, el papá, el hijo, pues a veces no lo hace, ¿verdad? Porque pues está, lo que está pasando en el momento difícil, entonces por ahí acude una tercera persona, tal vez un familiar, ¿verdad? Hay doctores que por norma, este, te dicen, yo no te puedo llenar el certificado de defunción si tú no me traes, este, un acte de, un acta de nacimiento para poder llenarlo tal y cual es. Pero tú sabes que de momento en nuestra casa, a nuestro alcance, pues no tenemos dicho documento, o sea, como para decirte, pues este es el acta de nacimiento, ¿verdad? Máximo, cuando es algo imprevisto, un accidente o una muerte imprevista, este, que cuando el familiar está un poco, pues ya está enfermo, como que uno va, uno asimilando y preparándose a llegar a esta situación. Pues cuando es un accidente, sobre todo, o algo que de repente fue, este, no lo esperábamos de esa manera. Entonces, pues no tenemos un acta a nuestro alcance. Entonces, a veces el doctor dice, no, no, no te lo voy a llenar, voy a esperarme que tú consigas un acta, que te la mande, pues ahora sí, por un medio electrónico, si quieres, y te lleno el acta. Sin embargo, a veces, pues no, no consigamos el acta. Y a diferencia de otros documentos, el certificado de función es el único documento que lo puedes llenar, pues ahora sí, con la información recabada nada más, ¿sí? Este, te voy a poner, acordeándonos un extremo, un indigente, pues el médico legista, el tratante, el que llenó, pues ahora sí que llena el certificado con la información que cuentes nada más, ¿no? Si no tienes apellidos, más que el puro nombre, se va con el puro nombre, si no tienes aproximadamente, y así se llena. Pero esos son casos extremos, pero sí suceden. Pero en el caso de las actas de función, nosotros, pasa lo mismo con el nacimiento. O sea, viene toda incompleta, toda equivocada, porque no se llenó. Yo no puedo, nosotros como oficialía no podemos cambiar la información. Lo que venga plasmado en el documento es lo que yo voy a manifestar. Entonces, este, a veces no están los nombres correctos. Este, lo más común también es que a veces no conocemos el que, el, el certificado de función menciona testigos y menciona también informante, pero en el momento es un informante el que dio la información. Entonces, a veces esta persona desconoce el estado civil del familiar, ¿no? Oye, pues yo no sé si, si, si estaba nada más separado, estaba divorciado, estaba unido libre. Entonces, a veces plasmas una información que dice, oye, pues, divorciado, porque yo sé que está, entonces uno pone tal y cual, divorciado, y luego resulta que aparece la esposa. Entonces, oye, espérame, pues yo, no está, estábamos separados, no divorciados. Pues sí, tú ya pusiste divorciado, porque el informante sí lo puso. Entonces, eso amerita un juicio de rectificación para cambiar el estado civil de la persona. Entonces, es muy importante que, aunque nos embargue la tristeza y el dolor en ese momento, tener mucho cuidado con el llenado del certificado, que la persona que dé la información sea una persona que conozca realmente a la persona que falleció, ¿entiendes? Y después de ese problema, que es muy frecuente, el otro problema que hay es de que a veces se les entrega el certificado de defunción al familiar y no lo asientan en su momento correspondiente. Se quedan con él y después de un tiempo cuando les piden por ahí el acta de defunción, ay, pues no lo hicimos. Entonces, quieran acudir a la oficialidad del registro civil, y ya es tarde. El código civil, fíjate que no, no marca en sí un tiempo como el acta en ese momento. El código civil no está marcando, no te marca un que tienes cierto tiempo para asentarla, que diga un mes, un año, dos años. Anteriormente lo hacíamos, tenía un año de la función y lo hacíamos. Ahora ha cambiado, nos ha orillado la comunidad a cambiar el registro civil porque tenemos, nosotros tenemos, Secretaría de Salud de Salud lleva un control en las oficialidades cada semana. El Departamento de Epidemiología va a cada oficialidad del registro civil, a todas las oficialidades del registro civil una vez por semana por las actas de defunción. para compilar las estadísticas. Así es, sobre todo la causa de la muerte. Entonces, por ejemplo, Nuevo León, hace un par de años estábamos muy atrasados en esa información, estábamos muy rezagados porque las defunciones se llevaban a cabo, estaba muy desplazado el tiempo, muy tardes. Entonces, tú puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, el problema es esto. Imagínate que la persona fallece de tuberculosis y tú no le informas. O sea, el médico no informó a nada, tú traes el certificado y tampoco lo asientas. ¿Ok? Y que es contagioso, ¿no? Es contagioso. Entonces, la Secretaría de Salud nos fue orillando al término de un mes nada más porque, entonces, la Secretaría de Salud si se da cuenta que la persona falleció de tuberculosis, inmediatamente tiene que poner un cerco sanitario dentro de la colonia o del barrio porque para checar no lo van a ver qué pasó, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, si no lo informas, lo informas a los seis meses o al año, pues eso a lo mejor tuvo consecuencias tal vez hasta fatales. Entonces, por eso es de que es muy importante nosotros ahí sí vamos de la mano con la Secretaría de Salud y es la que nos trae ahora sí requiriendo la información pues ahora sí rápido. Por ejemplo, ahorita el COVID, nosotros como oficiales del Registro Civil tenemos 24 horas únicamente para informar las muertes de COVID e inmediatamente tenemos que informarlas, ¿sí? De una manera fallece y tenemos que mandar nosotros la información a la dirección a la Secretaría de Salud para saber que murió una persona por COVID y ellos tienen que tener el registro de esa persona para saber ahora sí que los familiares del entorno de la persona cómo están todos, ¿no? Entonces, por eso es que nos orillamos a un mes. Después de un mes tienes que pedir un permiso ante la dirección del Registro Civil o incluso tienes que hacer un juicio extemporáneo ya de esa defunción porque ya se pasó el tiempo. Entonces, lo propuesto o lo mejor sería al momento. Inmediatamente. se cuenta con el certificado y hace el registro. ahí es, digo, la primera problemática es el llenado del certificado que a veces está muy mal llenado y hay que hacerlo de una manera correcta toda la información. Y el segundo problema que tenemos es el tiempo, que tenemos que hacer, llevarlo a registrar lo más pronto posible. Tenemos todas las oficiales en el Estado únicamente te damos un mes nada más para registrar. Si no asienta la defunción después de un mes ya se considera extemporánea y los motivos que te digo es por esa situación porque tenemos que ver la causa la causa de la muerte. Entonces, nosotros cada vez, cada semana el Secretario de Salud manda un inspector, una persona y que viene toda la información al día, al día, al día para ver las causas de la muerte. Si son causas naturales, bueno, pues no hay ningún problema y si son causas por alguna enfermedad contagiosa o situaciones de esas pues tienen que tomar ellos cartas en el asunto. No, y digo, es un hecho jurídico que conviene tener evidencia de cómo comprobarlo. Estoy pensando si hay temas legales o asuntos legales posteriores a la muerte como el tema de las herencias, pues el acta de defunción se convierte en un documento indispensable para poder proceder. Y bueno, tenemos aquí algunas preguntas, licenciado, no sé si nos podemos dar un momentito para leer algunas y tal vez poder contestarlas. Aprovecho para enviar saludos a Minerva Martínez y a Rosalía Vargas Peralta que por ahí nos están acompañando. Tenemos una pregunta de Adriana Cavazos. ¿Cómo se registraría una hija extramatrimonial, o sea, se entiende como nacida fuera del matrimonio, que no está reconocida, registrada con los apellidos de la mamá si posteriormente se presenta el padre con el fin de reconocerla? Bueno, eso es un trámite común en el Estado de Nuevo León que se implementó ya hace muchos años. O sea, el caso es que... Un reconocimiento de hijos. Reconocimiento de hijos. Es un reconocimiento de hijos. O sea, ahí el Estado de Nuevo León fue pionero hace unos 40 años para llevar a cabo los reconocimientos de hijos. Ok. Y el código no marca ninguna edad correspondiente. O sea... O sea, puede ser en cualquier momento. En cualquier edad, por supuesto, yo no... Es un reconocimiento... Siempre y cuando, por supuesto, esté únicamente con los apellidos de la madre. Ok. Que sea como... Es que ahí se confunde mucho. Si está registrado con los apellidos de la mamá como madre soltera, el papá o el reconocedor legalmente, no sé, si es el papá biológico o no es papá biológico, no atañe a nosotros. O sea, si viene el papá y dice yo te voy a reconocer como mi hijo, aunque ya sean los dos adultos, es un trámite totalmente normal. Tiene que... Eso sí, tiene que estar viva la mamá. ¿Sí? Ok. Y el reconocedor, pues por supuesto también. Tiene que acudir él, tienen que acudir ambos. ¿Sí? Aunque sea mayor de edad la persona, aunque diga, bueno, yo estoy de acuerdo en que me reconozca él, sí, pero la mamá tiene que estar de acuerdo también. Entonces, acuden los dos a la judicialía, la mamá y la menor o ya mayor, pues con su acto de nacimiento y el reconocedor con su acto de nacimiento y su credencial de elector. Ok. Es un trámite normal, además que ahí también se confunde mucho de que a veces dice, bueno, es que el papá con el que aparece legalmente registrado no es el papá biológico. El papá biológico es otro y ahora sí, ese papá ahora sí quiere dar el apellido. Pues ahí sí no se puede porque ahí tenemos que ser primero que nada haciendo un desconocimiento de paternidad de esa persona. Después del conocimiento de paternidad tendría que demostrar que no es el papá biológico con exámenes de ADN a las tres personas, papá, mamá, hijo. Y si aparece que no era el papá, entonces sí aceptamos el reconocimiento de paternidad de ese papá que biológicamente también tiene que ser el papá. Entonces son cosas que se confunden porque muchas veces no, yo quiero ponerle el apellido del papá. Espérame, pero aquí ya aparece un papá. Sí, pero ese papá no era. En su momento él quiso fungir como papá para registrarlo. Y ahora sí ya el papá biológico quiere reconocerla para cuestiones de herencias o ayudas. No es tan sencillo, es un acto judicial. No, pues usted llevó el caso a otro nivel, pero bueno, ya estamos instruidos. ¿Es posible? Es posible el reconocimiento, por supuesto. El reconocimiento y bueno, ya si se quiere hacer un cambio posterior habrá que presentarlo lo requerido. Fíjese que tenemos otras preguntas, licenciado, pero vamos a hacer un pequeño corte. Tenemos una pregunta de Luis García y una pregunta de Caro Trisca. Si quieren, déjenos algunas por ahí, porque regresando del corte vamos a estar contestándolas con este tema del registro civil, todos los procesos, todos los trámites que se pueden hacer ahí, cómo hacerlos, cómo hacerlos bien y pues yo creo que contribuir a esta misión del registro civil, de contar con información compilada, certera, verás, que nos pueda servir para desarrollar nuestra vida y nuestras actividades legales. Ya regresamos. Bienvenidos de regreso a TN Talk. Estamos hablando sobre el registro civil y pues los trámites, los procesos, cómo hacerlos, cómo hacerlos bien y cómo contribuir también a la labor de esta oficina. Me acompaña el licenciado Cavazos que es oficial del registro civil y bueno, quedamos aquí. Vamos a contestar algunas preguntas que por ahí nos han compartido. Si tienes alguna pregunta, comentario, déjanoslo por aquí que pues tenemos al experto, hay que aprovecharlo aquí en el programa. Licenciado, la siguiente pregunta dice, pregunta Luis García, ¿qué hacer si se pierde el certificado de nacido vivo? Entendemos este certificado como un documento indispensable para el registro, ¿verdad? Así es. ¿Qué hacer si se pierde con el cual se pretende acreditar el nacimiento para su inscripción en el registro civil? ¿Cómo le hacemos? Bueno, primero dos cosas. Si se te perdió, se te extravió el documento o se mutiló, porque a veces también eso pasa que se rompe. Te rompe, se moja. Se moja, lo dejaron así. Entonces, primero tienes que ir, nosotros aquí tenemos una unidad de investigación y a un lado ahí está el CODE también. Entonces tienes que poner una denuncia de extravío del documento. Vas, levantas la constancia de extravío del documento y vas al hospital donde nació el bebé para que te pidan una copia certificada o una carta donde digan que nació el bebé en tal fecha y sin problema se registra. No es muy, no es problema. Nada más, eso sí, volvemos a hacer hincapié. Si el bebé ya pasó del año de no registrarlo, pues aparte de, aparte de, de la constancia de, perdón, de la constancia del extravío y de la copia certificada del hospital, te pedimos también una constancia de inexistencia. ¿Verdad? Pero es un trámite relativamente sencillo. ¿Ok? Nada más, eso sí, si se pasó ya mucho tiempo, aquí está el problema que si ya pasó mucho tiempo del extravío o más bien pasó mucho tiempo del nacimiento del bebé, a veces van ellos al hospital donde nació y si es un hospital del sector salud, a veces no cuentan con tantos años, ¿verdad? Entonces, este, normalmente tienen cinco años de archivo. Entonces, llega que, oye, hace siete años o hace seis años, entonces el hospital a veces les niega la información, ¿verdad? Porque no la tienen, este, ese podría ser el inconveniente, nada más, ¿verdad? Que no, que el hospital no cuente con esa información, pero si lo existe y digo, a veces el hospital también dice, bueno, ya no tengo la copia del certificado porque el hospital se queda con una copia. Si no la tiene, pero tiene por ahí un expediente, por ejemplo, el seguro social, por ejemplo, a veces no cuentan con la copia del certificado, pero cuentan con un expediente clínico de la mamá, ¿sí? Entonces ahí van al expediente y dicen, ah, bueno, pues sí, no cuento la copia, pero aquí dice que se atendió en tal fecha y que nació el producto, entonces dan una constancia, una carta del director y es lo mismo. Se hacen llegar de la información por los medios con los que cuentan. porque tienen un archivo histórico, un archivo clínico de la mamá, entonces ahí todos los datos los plasman ya no en un certificado, no se vuelve a hacer, no se vuelve a reponer el certificado, sino que se plasman en una ficha informativa y con esa ficha informativa se registra el bebé, sin problema. Vale, no pues encuentro como una constante, licenciado, el tema o este recordatorio de hacerlo lo antes posible, ¿no? Así es, así es. Para evitar cualquier tipo de asuntos, así que bueno, ahí está la respuesta, Luis, hay que poner este reporte del extravío y acudir al hospital por una copia certificada o por un informe que ellos puedan proporcionar. Así es, nada más. Nosotros solemos identificar el registro civil con los temas de nacionalidad, licenciado, ¿no? Así es. Porque precisamente nacer en el territorio mexicano o ser hijo de mexicanos, aunque sean nacidos en el extranjero, nos concede la nacionalidad mexicana. claro. ¿no? Y pues, ahorita en un modo tan globalizado, por ejemplo, aquí en la Universidad de Montemorelos tenemos, ya no me acuerdo muy bien, pero en los últimos reportes del inicio de curso se hablaba de 55 nacionalidades, o sea, tanto empleados como extranjeros. Imagínense, de 55 países que están aquí en el territorio mexicano y, pues, se vienen para acá y aquí realizan actos jurídicos como tener hijos, casarse, ¿no? Precisamente al respecto pregunta Caro Trisca, dice, ¿como extranjero puedo ser testigo del registro de un bebé? Así es. ¿Qué podemos decir en general la relación del registro civil con los extranjeros? Así es, así es. Mira, en el caso específico de ser testigo de un hecho, de un hecho, de un acto, no tiene ningún inconveniente porque tú únicamente tú das fe y el testigo junto contigo, vaya, los testigos junto contigo están dando fe del acto que se está llevando a cabo. Entonces, con el simple hecho de identificarte que tú eres la persona, tú pones eso suficiente, o sea, no tengas por qué negarte el que seas testigo de un... Es muy común en los matrimonios. Si oísas que mi testigo, uno de mis testigos es de Estados Unidos o de otra parte, no pasa nada, nada más que se identifique y no hay problema. Es diferente cuando va a participar en un acto como te mencionaba fuera de... Si la persona va a querer contraer el matrimonio... Vaya, por ejemplo, es muy común aquí en la universidad que entraron aquí a México hace algunos años con permiso y se quedaron, ¿sí? Y ese permiso, pues ya... Estuvieron renovándolo, pero luego llega el momento que por cuestiones de tiempo o por cuestiones económicas, porque también es costoso a veces, pues ya no se renovó dicho permiso. Entonces, la ley claramente nos dice que todos esos ciudadanos pasan por nuestro país y no tenemos por qué negarle la atención. Más sin embargo, como quiera, como dos como oficiales del Registro Civil, somos autónomos en ciertas partes, pero en ciertos... Ciertos criterios. Ciertos criterios, como quiera. Cuando llega un menor, te mencionaba, fuera ahorita el programa que acabó casar a una persona de la nacional de Argentina que se le había vencido su permiso. Entonces, bueno, acudió a la dirección del Registro Civil y ellos nos dan un permiso, ahora sí que se le dan la anuencia para que se case, argumentando claramente que la ley de inmigración no te exime de que... O sea, tú puedes hacer cualquier acto civil. Lo considera como uno de los derechos básicos de los extranjeros. Sean regulares o irregulares en cuestión de su condición de estancia. Eso no te puede limitar a nada, ¿verdad? Ok. Perfectamente lo puedes hacer. Vale. Máximo es ser testigo, pues, más con que te identifiques que tú eres la persona que muestras en el documento, sin problema, sin problema. Que siempre está el tema de la costumbre, ¿no? A lo mejor el oficial de ese lugar acostumbra que los testigos sean mexicanos y por alguna razón les dé preferencia. Así es. Pero bueno, ya son cuestiones de criterio y ahora sí que hay mil criterios diferentes. Claro que sí. Pues, licenciado, quisiera preguntarle en el aspecto de la experiencia de todo este trasfondo de práctica que usted trae en el registro civil. Este programa está enfocado a informar a la sociedad, ¿no? A cualquiera que nos esté viendo, poner esa información que de pronto les puede ser útil o les puede generar información relevante para, sí tienen que hacer un trámite, sí tienen a un compadre o una comadre que tiene que hacer un trámite, o si están en algún problema con los que se puedan identificar de los que hemos hablado acá, pero también tiene la finalidad de inspirar a esas personas que quieren dedicarse a ejercer el derecho o que a lo mejor sin ser abogados incluso son gestores o son tramitadores de asuntos en este marco, ¿no? ¿Qué consejo les podemos dar a ellos? Como un oficial de tantos años de experiencia, ¿qué se espera de los abogados o de los profesionales operadores de cosas legales en el contexto de la comunidad para funcionar mejor? Claro, sí, pues mira, es muy común, bueno, en el caso de la ciudadanía en general, bueno, pues qué bueno que sepan la función del registro civil y qué trámites podemos hacer nosotros, ¿verdad? y en el caso de aquellos estudiantes o que ya incluso ya no son estudiantes que ya también ya salieron y que son profesionistas en este caso iniciados en Derecho, pues llevar la práctica es una situación que a veces no lo tienen la experiencia, ¿verdad? La clásica es la teoría y la teoría sí la tienen pero la práctica no, entonces es bonito que sepan con qué trámites cuenta el registro civil y a veces la gente dice no, pues únicamente para un nacimiento un matrimonio o una defunción, ¿verdad? Pero hay muchos trámites, ¿verdad? A veces los abogados que sepan también que existe un divorcio administrativo que lo pueden llevar a cabo, el divorcio administrativo incluso ya llevó una modificación que lo pueden llevar aunque haya habido hijos y bienes, ¿sí? Únicamente el requisito que se pide es que los hijos sean mayores de 30 años, tú puedes acudir con tu pareja si tus hijos ya son mayores a llevar a cabo un divorcio administrativo, no tienes que ventilar esto ante un juzgado, ¿sí? ¿Qué? Situaciones de eso y si hay una propiedad, uno de los requisitos del divorcio administrativo es no hijos menores de edad o si son mayores de edad de 30, que no esté embarazada, la pareja y el tercero que no haya una propiedad en común, que lo hayan adquirido, bueno, si hay una propiedad en común también es bueno decirles a estos jóvenes o abogados que también puede hacerse un convenio ante un notario público donde se ceden los derechos de la propiedad y puede llevar a cabo el divorcio administrativo, por ejemplo, ese es un caso muy recurrente que algunos abogados dicen todo quieren hacerlo ante un juzgado y pues es más complicado, tú y yo también el registro civil lo puede llevar a cabo la situación, ¿verdad? El reconocimiento de hijos, como mencionaste, hay mucha gente que cree que es un trámite judicial, no, 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 es un trámite totalmente sencillo, económico, no pasa de 300 pesos es un trámite y es en el mismo instante, lo único que sí tienes que acudir a la oficialía donde se llevó a cabo el nacimiento. Ok, donde se registró el nacimiento. Sí, porque ahora con el programa que tenemos anteriormente podía ser de cualquier, nació un hijo en Monterrey y tú pudieras venir a reconocerlo aquí en General Terán o aquí en Montembrero si vinieran los dos, ahora ya cambió, ahora tiene que ser que haya registrado aquí en General Terán porque anteriormente se hacía el reconocimiento de hijos, no te hacía ninguna modificación en las actas hasta que Monterrey mandaba a la marginal y situaciones de esas. Ahora no, como tenemos un programa que podemos manipularlo totalmente, ya tú sales con el acta correcta, ya traes el papá y el abuelo paterno. Es un trámite que a veces también desconoce la comunidad que es tan sencillo hacerlo. Los nacimientos, los nacimientos extranjeros, cualquier dato de un mexicano en el extranjero que es la inscripción del nacimiento, la inscripción del matrimonio, también puedes escribir un matrimonio. Por ejemplo, tú un abogado, una persona quiere divorciarse aquí en México y se casaron en Estados Unidos, sí se puede divorciar aquí en México, nada más que tienes que inscribir plenamente el matrimonio aquí en México y perfectamente te puedes divorciar. También ese tema muchos abogados desconocen que sea factible y si tú inscribes el matrimonio procede ante un juzgado llevar a cabo un divorcio. Me suena que son como herramientas, herramientas que se encuentran ahí en la oficina del registro y que te pueden ayudar a solucionar las necesidades de los clientes más eficazmente. Y que también como abogado ya tienes una opción más amplia de ofrecerle a tus clientes unas situaciones. Sobre todo ahora que por ejemplo en el caso del divorcio administrativo que ya se está promoviendo en la enseñanza del derecho de los nuevos abogados que no carguemos tanto al órgano judicial porque sabemos que nuestros juzgados están llenos por no decir atascados de asuntos que de pronto no meritan tanto ponerse bajo consideración de un juez. Entonces siento que como abogados conocer estas vías por ejemplo llegar con un convenio tal vez haciendo uso de la mediación a tramitar ante el registro civil pues es más sencillo es más rápido es más económico y atiende la necesidad que se tiene. Claro el defensor público aquí en Montemorelos en el juzgado décimo Humberto Cavazos es hijo mío tengo un hijo abogado ¿Él es defensor público? Él es defensor público y él seguido me dice oye papá te mandé una pareja porque llegaron aquí a divorciarse entonces mandó alguna dependencia o alguien pero procedo ya les explico espérenme pues no tienen hijos no tienen bienes pues para qué lo ventilamos ante un juzgado vayan al registro civil y en 15 días quedan divorciados o sea se llena la solicitud y a los 15 días se ratifica la solicitud y ya quedan perfectamente divorciados rápido rápido y económico también porque únicamente pagan los derechos de la inscripción y asuntos reglados y por último licenciado me gustaría que nos comentara cuál es la relación que se tiene entre el registro civil y otras instituciones por ejemplo ya vimos esta cuestión de la referencia ¿no? de que de pronto pues el juzgado puede decir ¿sabes qué? antes de que te metas aquí ve al registro civil hemos hablado de que los documentos que expide el registro civil son básicos y fundamentales para gestionar ante otras dependencias ¿con qué dependencias suele relacionarse más el registro civil? o por ejemplo en el tema que usted menciona de un matrimonio realizado ¿será que el registro civil recibe documentos de cortes de otro país? también puede recibir claro o sea hay una corte rogatoria y en Monterrey hay un juzgado especial de extortes civil y casos rogatorios que también pueden inscribirse si tú haces un acto en el extranjero ¿sí? un divorcio por ejemplo o un divorcio o un reconocimiento o una adopción al extranjero también la puedes hacer llevar a cabo y inscribir aquí en México ¿sí? este nada más pasa por un proceso de una corte rogatoria en Estados Unidos llega a un tribunal especial aquí en Nuevo León y este tribunal como es algo que se ventiló y se juzgó en otro país entonces tiene que pasar por un procedimiento entonces ya una corte especial un juzgado especial nos remite la información para llevar a cabo para inscribir ese acto aquí y que tenga la misma validez y como yo les digo mucha gente que a veces viene con nosotros bueno yo defiendo mi institución ¿no? a veces viene gente y dice no es que el seguro social dice que el acta debe ser así o el liste dice que o hacienda y yo le digo mira la institución que manda sobre todas las dependencias es registro civil ¿ok? entonces si tu seguro social está equivocado corrígete tú yo no lo voy a modificarlo ¿ok? es que a veces es que en el seguro social aparece con el lapido cambiado queremos que usted el registro civil lo corrija no tu seguro social corrígelo claro si tu hacienda corrígelo tu cartilla militar corrígelo tu cualquier institución entonces siguiendo la línea de temporalidad así es entonces el registro civil es la primera instancia y es la que manda sobre cualquier los actos civiles de las personas entonces y la relación la tiene pues desde que nace desde que registras un menor pues para darlo de alta en un servicio médico posteriormente su crecimiento para la escuela y todo todo lo que conlleva el paso por la vida de todos nosotros registro de los hijos adopción defunción llegar a cabo bueno al último una defunción claro estamos en todos los actos civiles de las personas ahí estamos presentes nosotros no pues vamos a terminar este programa invitando a nuestra nuestra audiencia a todas las personas que nos escucharon hoy a que pues revisen sus papeles para empezar y que cuando les toque ser testigos registrar al hijo registrar un matrimonio ¿verdad? realizar cualquier acto jurídico o hecho jurídico que involucre al registro civil pues hacer la conciencia y hacerlo con la certeza de que está aportando el desarrollo de la legalidad ¿no? así es al acudir a esta oficina claro y ponerme a sus órdenes este en la página de gobierno del estado puedes buscar cualquier oficialía o puedes buscar mi nombre aparece mi nombre Humberto Rubén Caso García oficial primero general de Terán y ahí vienen los datos personales míos de contactos y todo y es muy común a mí gente muy frecuente me habla de muchas partes para consultas o hay una consulta que podemos hacer es factible no factible y ya uno da la recomendación es que si procede o no procede lo que el trámite excelente ahí tenemos atención pues integral por parte del registro civil licenciado le agradezco mucho de nuevo siempre es un un gusto compartir estas experiencias estas historias escucharlas de usted y pues también agradezco a todas las personas que nos siguieron el día de hoy y antes de despedirnos quiero invitarles de nuevo a que se den la oportunidad de revisar la oferta académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos por ahí van a estar apareciendo las direcciones electrónicas de la página de la universidad busquen la sección de empresariales y jurídicas y ahí va a estar nuestra oferta o a través del Facebook en la Escuela de Derecho UAM tenemos un programa diseñado para 10 semestres en los cuales pues se adquieren competencias para ejercer el derecho de manera profesional estaremos encantados de darte esa información y bueno recuerda visitarnos todos los jueves a las 5 de la tarde aquí en Tiantooclegal Música 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 Música